Muy buenas familia, disculpadme que sea con este paisaje, con este sonido, con todo, estoy grabando con el móvil, pero justamente hoy quería tocar un tema que espero que os parezca interesante, que es el SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Es un vídeo improvisado, por eso lo estoy haciendo con estas condiciones, con esta cámara frontal del móvil, con todo, o sea que perdonadme la calidad, el sonido y todo. Pero quiero tocar este tema que muchos me habéis pedido vídeo en YouTube y quiero explicarlo un poquito más, un poquito mejor, para que vosotros podáis tener un poco de conocimiento sobre ello, ya que cada vez encuentro más casos en la clínica y me parece bastante interesante destacarlo por aquí. Primero de todo, ¿qué es el SIBO? Es un sobrecrecimiento bacteriano, cuando hay un exceso de bacterias en una zona en la que no tienen que estar, ¿vale? El intestino delgado tiene que estar, cuando están en el intestino grueso, incluso colonizan otras zonas, como puede ser parte de ciertas partes cercanas al colon, etcétera, pues no tienen que estar aquí esas bacterias y un sobrecrecimiento bacteriano. Un exceso de bacterias, que pueden ser patogénicas o no patogénicas, que pueden ser proteolíticas, metanogénicas o arqueas, las cuales no tienen que estar en ese lugar, en ese momento, ni en esa cantidad, sobre todo, que es el gran problema, ¿vale? Cuando hay más cantidad de la que tendrían que estar, cuando proliferan en mayor cantidad. Este sobrecrecimiento bacteriano puede ser debido a muchas, muchas cosas. Desde una dieta muy estricta con alimentos de forma repetida, repetitivamente, y poca variedad de alimentación, o sea, una dieta estricta, puede conllevar a ello. Un exceso de estrés también puede llevar, por una modificación de nuestro pH, a que podamos tener un tipo de bacterias que proliferan en un pH que no es el adecuado para nuestro organismo. Un exceso de cortisol, que el exceso de cortisol también varía, acidifica nuestras bacterias y mejoran el ámbito en el que tienen, o sea, el pH, el medio en el que tienen que hacer esas bacterias, facilitando que crezcan unas bacterias más patogénicas o un desequilibrio de esas bacterias, una disbiosis intestinal, hasta el uso de lo famoso, que es el caso más común, de protectores estomacales, que en esto tengo un vídeo, ya lo sabéis, de los omeprazoles o lanzoprazoles que inhiben esa producción de ácido clorhídrico y crean una hipocloridia ya de base que facilita a que crezcan unas bacterias que no son las adecuadas. Aquí pueden haber muchos casos, también ciertas patologías pueden favorecer, el uso de antibióticos también puede favorecer a que haya una disbiosis intestinal y pueda proliferar un sobrecrecimiento bacteriano a largo plazo, etc. Entonces, dentro de esos sobrecrecimientos bacterianos que pueden ser por arqueas, pueden ser por exceso de bacterias metanogénicas, por exceso de bacterias proteolíticas, que podemos distinguir entre las bacterias proteolíticas las personas que normalmente tienen diarreas más explosivas, comen sin masticar mucho porque son personas más bien nerviosas y suelen ser gases o eructos con muy mal olor. Luego están las bacterias, el sobrecrecimiento bacteriano metanogénico, que suele predisponer a una diarrea más bien de estreñimiento más que diarrea y suelen ser muchos gases y muchos eructos pero sin peste, porque son metano. Aunque luego hay otros, por arqueas, en vez de SIBO, el IMO, etc. Son los más comunes, en consultarme no es lo que he encontrado yo. Luego, obviamente hay que hacer un tratamiento, yo recomiendo siempre un tratamiento más con herbáceos, tiene menos efectos secundarios y tiene más beneficios. Al final, tratar con un antibiótico de amplio espectro no lo recomiendo porque con amplio espectro lo que hacemos es calarnos todas las bacterias y empezamos de nuevo. Y si al final tenemos un medio acidificado el cual proliferan bacterias desfavorables para nuestra salud, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, pues si hacemos un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, lo que hacemos es como rifaximina, lo que hacemos es calarnos un microbiota y empeorar la sintomatología y empeorar esa disbiosis. Porque al final siempre tenemos unas bacterias que regulan y que mantienen en la raya otras y otras que son las buenas y por decirlo las malas. Siempre tenemos un ratio, entonces al final si tenemos un ratio ya malo, con el antibiótico lo hacemos es tener un ratio más desfavorable. Entonces nunca recomiendo un antibiótico de amplio espectro, también porque luego de venir a la consulta siempre te vienen peor. Nunca he visto que con un antibiótico de amplio espectro haya mejorado un sobrecrecimiento de tu bacteriano. No sé, dejadlo en comentario si os ha pasado alguna vez a vosotros. Yo en consulta, mirad que es la patología que más trato en consulta y cualquier paciente que he tenido en mis manos, el tratar el SIBO es un tratamiento largo, son 5, 4, 5, 6 meses de tratamiento, bastante estricto, pero nunca ha habido una recidiva. Nunca. Eso es algo que a mí me tiene contento. Hay que tratarlo bien, es complicado, es largo, pero hay solución, obviamente. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, el sobrecrecimiento de bacteriano se destaca, o así decirlo, se ve cuando hay una intolerancia, por ejemplo, a comer ciertos alimentos altos en fructanos, ciertos alimentos altos en fructosa, ciertos alimentos en gluten, en lácteos, en legumbres. Tenemos que tener en cuenta que los alimentos fermentables, que es lo que buscamos evitar con una dieta baja en fuma, los alimentos fermentables, es muy común con la dieta. Entonces, son gente que a veces dicen, me despierto plana y me acuesto totalmente con una barrera como si estuviera embarazada. Me hincho un buen tipo de alimento, ajo, cebolla, brócoli, incluso consumo de gluten y me hincho, pero no soy celíaco o celíaca. Entonces, es bastante común encontrar la patología, está en consulta, ya os digo, es la que posiblemente, de los 15 clientes que llevo al mes, es la que más me encuentro sin ninguna duda. Entonces, es un tema que tenemos que tener en cuenta, que mucha gente, muchos médicos catalogan como colon irritable, ya está, catalogado, etiqueta, a casa no tienes solución, sí que tienes solución, y es tratable, y al final la intolerancia fructosa, a menos que sea de nacimiento, es adquirida, y si es adquirida es por tu microbiota. Entonces, regulando y tratando esa microbiota y mejorándola, tú vas a poder consumir de nuevo fructosa, tenlo en cuenta. Hay intolerancias que son recuperables, que no son hereditarias o genéticas, son recuperables. Entonces, aparte del tratamiento con herbáceos, que es lo que yo prefiero, incluso con algunos cepas de probióticos, que justamente los probióticos en una única patología donde se recomienda es en el SIBO, pero hay ciertos probióticos que ayudan a disminuir esa disbiosis y a mejorar y a tratar ese SIBO, son probióticos limitantes, junto con herbáceos y los aceites esenciales, funciona muy bien el tratamiento, funciona muy bien. Obviamente, eso siempre ha acompañado de una dieta específica para ese tratamiento. Si nosotros hacemos el tratamiento con herbáceos o con el antibiótico específico y no acompañamos con dieta, no he visto ningún caso que mejore, nunca. Obviamente, el tipo de herbáceo y aceite esencial que utilizo depende del tipo de SIBO para recomendar uno o para recomendar otro. No se puede hacer una recomendación general. Hay algunos que son mis preferidos, pero depende del sobrevivenimiento bacteriano del tipo, sobrevivenimiento bacteriano y la sintomatología. Trato con uno, trato con otro. ¿Qué más? ¿Qué más? Después, recordad que me lo encuentro en mucha consulta, que a veces hay amenorreas, hay pérdidas totales de la menstruación, hay también hipotiroidismos, subclínicos de hipotiroidismo, noveles, o sea que llevan muy poquito con el hipotiroidismo, que tratando el SIBO, incluso problemas de depresión, que es algo muy heavy, que no lo digo por decir, mejoran cuando tratamos ese SIBO. Recordad que para la depresión es fácil porque el segundo cerebro está aquí, están nuestros intestinos, está dando esa mejora de disbiótica y mejorando esos problemas, pues mejoramos esa sintomatología, ese estado anímico, lo mejoramos. Obviamente, parece algo muy rompedor, pero es una reacción muy directa. La tiroides, obviamente, la tiroxina no se fabrica bien, no funciona bien cuando hay una inflamación tan bestia como es en el sobrecrecimiento bacteriano, lo mismo con la amenorrea. Si hay una inflamación que aumenta el estrés, inflama a bajo grado nuestro sistema, obviamente va a desaparecer la menstruación y van a haber otros efectos secundarios de esa disbiosis. Y luego, obviamente, siempre nos hemos olvidado de una reintroducción alimentaria, poquito a poco, para empezar a tolerar bien esos alimentos. Entonces, cuando tratamos el sobrecrecimiento bacteriano, luego hacemos la reintroducción para que se vuelva a tolerar esas legumbres, ese rutin, ese lácteo, esa fructosa, esas verduras, frutas, legumbres, etcétera, frutos secos. Y como último, para que os quede más claro, hay una forma, a través de las heces, hay una forma de analizar si hay un sobrecrecimiento bacteriano o no, pero la prueba que más evidencia tiene que mejor nos va en consulta es la prueba del sorbitol, lactulosa y fructosa, a menos con dos de ellas. Expirado. Son tubitos que tú expiras durante tres horitas, 180 minutos y según la curva podemos ver si hay un sobrecrecimiento bacteriano o no. Importante que se hagan las tres horas mínimo. Y eso se puede pedir, si tienes esa sintomatología favorable, se puede pedir en tu mismo centro de atención primaria o en tu hospital de referencia porque te lo tendrían que hacer sin ningún problema. Y si es por privada no hay ningún problema, incluso hay algunas empresas que lo hacen de forma bastante económica, por menos de 60 euros por internet. ¿Vale? Nada más familia, espero os haya sido útil. El vídeo es un vídeo muy improvisado, pero me habéis dicho que tocará este tema y por Instagram me es muy complicado, que por cierto me podéis seguir por allí, que voy haciendo cosas más diarias y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad darle a me gusta, compartir y por favor déjame en comentarios si habéis tenido SIBO, cómo lo habéis tratado, si os ha funcionado el tratamiento, etc. Hasta la próxima, por cominos. Muy buenas, como ya sabéis, yo soy el doctor Alex Yáñez de la CAL. Si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida, siendo el tratamiento de una patología al objetivo, tanto digestiva como inflamatoria, como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, un melicobacter pylori, una disbiosis, una menorrea, un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol, mejorar triglicéridos, mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético, que ya sabéis que podéis contar conmigo, los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo, que es mi página web, donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud. Nada más, seguidme en mis redes sociales y estaréis actualizados con todos los casos y todas las actualizaciones que voy subiendo y nos vemos.